Con la intención y necesidad de contar con un foro de expresión adicional y adecuado para expandir y difundir la cultura universitaria, tanto artística como académica, el 7 de mayo de 1991 se inaugura el Teatro Universitario por el entonces gobernador del Estado de Nuevo León, licenciado Jorge Treviño Martínez y el rector en turno, ingeniero Gregorio Farías Longoria. Con 22 años de experiencia, este recinto, parte de la red de infraestructura cultural con la que cuenta la universidad, tiene como objetivo ofrecer espacios innovadores capaces de albergar distintos eventos que difundan el conocimiento, las artes y la cultura a través de sus distintas expresiones. Presentaciones de danza, teatro, música, exposición de artes plásticas, desarrollo de simposios, conferencias, mesas redondas, cursos, conciertos de la Orquesta Sinfónica de la UANL. El desarrollo del sorteo de la siembra cultural y la sesión solemne del Honorable Consejo Universitario son algunas de las principales actividades que se desarrollan en las instalaciones del teatro universitario con más de 7.300 metros cuadrados de superficie. Sus amplios espacios albergan 648 butacas en la sala principal, un lobby para 200 personas donde se encuentra el mural Espejos Encontrados, autoría de Guillermo Ceniceros, una sala de distinciones universitarias, una sala de ensayos para 150 personas, una sala de duela para ensayos de grupos folclóricos, una sala élite para reuniones, como también aulas y camerinos que dan servicio a los grupos y academias de artes externos y de la propia universidad. El teatro universitario se consolida como un centro sede de eventos de alto nivel donde el equipo de producción, la infraestructura y los sistemas de audio e iluminación permiten el desarrollo de eventos artísticos de alto impacto para la comunidad universitaria y el resto de la sociedad nuevo leonesa. Gracias. 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 Gracias.